Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien, oye, resulta que Pedro Sánchez vuelve con dinero, eso sí, con menos dinero del previsto y con una sonora reprimenda por parte de los socios comunitarios. Bueno, con una sonora reprimenda actual por parte de los socios comunitarios y ya veremos la reprimenda que le acabará cayendo por parte de los no socios, sino de los ciudadanos y habitantes españoles, cuando veamos el churro que ha traído de acuerdo y el churro que en estos momentos representa y que merece la escasísima confianza que se ha ganado en Europa. El pequeño problema es que esa confianza suya en Europa es la confianza nuestra, este es el pequeño problema. Vamos a ver, las cifras hay que explicarlas porque se están vendiendo y lanzando muchísimas mentiras por parte del gobierno. Lo primero, se ha dado como cifra general los 750.000 millones. Bueno, los 750.000 millones se dividen en dos partes y aproximadamente la mitad son ayudas directas. El resto no son ayudas directas, son las políticas habituales de la Unión Europea, son líneas de crédito, son avales, etc. Pero no son ayudas directas. Y cuando tú tienes una caída de recaudación como la que vamos a tener en España, que puede rondar entre los 50.000 y los 70.000 millones de euros, lo que necesitas son ayudas directas. Los avales, los créditos te valen para muy poco. Bueno, de esa cifra se ha dicho inicialmente que íbamos a recibir 77.000, 78.000, 79.000. También es mentira. Es decir, con las restricciones actuales vamos a rondar los 57.000 millones. También se ha mentido, o mejor dicho, no se ha explicado nada con respecto a los plazos entre los cuales se va a pagar este dinero. Bueno, se nos ha dado la idea, al no explicarlo, de que van a ser pagos inmediatos. No es verdad. El pago se va a distribuir entre cinco años y el primer pago va a llegar el 1 de enero del próximo año. Repito, nuestra pérdida de recaudación inicial para este año evidentemente se va a producir este año. Los hospitales se pagarán este año. A los empleados públicos se les pagará este año. Las escuelas, las guarderías, las prestaciones sociales, todo se paga año a año. Y nosotros este año no vamos a tener ese dinero, ¿vale? Vamos a por la siguiente mentira. Se ha dado la sensación de que no va a tener condicionalidad. Nunca, jamás, en la historia de Europa se ha concedido ni un solo céntimo sin condicionalidad. Nunca, jamás, y no se va a irrumpir, no se va a incumplir. En estos momentos esa regla, especialmente cuando venimos de prácticamente dos rescates consecutivos. Y están ya, lógicamente, los países que tienen que poner encima de la mesa, bastante hasta las narices de lo que hacemos nosotros con el dinero. Vale, todo este cúmulo engloba una serie de mentiras que esconde la máxima mentira. Vamos a ver, el dinero que vayamos a recibir es relativamente un éxito o un fracaso dependiendo de nuestras necesidades, de nuestras necesidades financieras, del agujero que hemos generado, ¿vale? Si se nos dice que vamos a recibir 57.000 millones, a la gente le puede parecer que es mucho, ¿vale? Pero si yo comento que en estos momentos hay 140.000 millones de financiación, de necesidades de financiación de España, que no se sabe de dónde van a salir, evidentemente la cifra de 57.000 empieza a parecer menos. Bueno, pues esa cifra de los 130.000, 140.000 millones que podemos tener necesidad de financiar y no sabemos cómo hacerlo, es totalmente cierta. España este año va a generar unas necesidades de financiación cercanas a los 310.000, 320, 330.000 millones, dependiendo de la caída que tengamos. Los 310.000 millones de euros se estimaron con una caída del 9,2% y ya se sabe que va a ser superior y que podía rondar el 12%, por lo tanto, esos 310.000 millones pueden acabar siendo 330.000, 340.000. De esos 340.000, el Banco Central Europeo nos dijo previamente que estaba dispuesto a quedarse comprándonos deuda por valor de unos 130.000 millones. Y el Tesoro Español calculó, por cierto, en una situación mejor que la actual, por lo tanto eso tiene que haber empeorado, calculó que era capaz de colocar, por mecanismos propios en el mercado, 70.000 millones. Bueno, pues 130 más 70 dan 200.000 millones. Por lo tanto, desde esa cifra hasta los 340, nos faltan 140.000 millones de euros que no sabemos cómo colocar, porque el Banco Central Europeo nos ha trasladado ya el mensaje de señores, el dinero no es infinito, el cuerno de la abundancia no existe, por lo tanto, o ustedes empiezan los recortes o yo no les puedo ayudar más. Y en esa tesitura es como llegamos a esta famosa cumple. Todo esto es lo que nos ha ocultado el gobierno. Es decir, los 57.000 millones, comparados con esos 140.000, no llegan ni a la mitad de lo que necesitamos para cubrir. Por cierto, el primer año, porque aquí viene la enésima farsa que se nos está vendiendo. Se nos dice, es que el primer año vamos a tener un PIB negativo, pero luego subiremos. Voy a intentar explicarlo gráficamente para que la gente lo vea. Este es el nivel de dinero que generábamos en el año 2019. Y nosotros lo que vamos a caer va a ser hasta aquí, un menos 12. Vale. Posteriormente, dice Nadia Calviño, dice el gobierno, subiremos. Claro, desde aquí hasta aquí. Vale. Con respecto a las necesidades de financiación que teníamos, ¿qué hemos hecho? Subir o estar todavía por debajo. Estar todavía por debajo. Vale. Por tanto, seguiremos necesitando dinero. Vale. Esto es en el 2021. ¿Qué ocurría en 2022? Aquí. En 2023, aquí. Y solamente en 2024 llegaremos a la misma línea de las capacidades de generación de recursos que teníamos en 2019. A todo esto, en 2019 cerramos con un déficit de 33.000 millones. Por tanto, para tener capacidad autónoma de generación del dinero que necesitamos para pagar nuestros gastos, tendríamos que superar 2019. Eso solamente ocurrirá en 2025 o 2026. Así que hasta entonces vamos a estar generando un enorme boquete que no sabemos cómo financiar. Lo has explicado muy gráficamente. Se ha entendido a la perfección. Y además, como has mencionado, nos llega algo de dinero, pero siempre condicionado. Las condiciones que nos pone la Unión Europea van a suponer, en primer lugar, no derogar la reforma laboral, que era la idea estrella de Podemos, que se la va a tener que comer con patatas. Vamos a tener que reformar nuestro sistema de pensiones. ¿Nos va a exigir también la Unión Europea algún recorte en eso tan superfluo que llamamos industria política en España? Vamos a ver. Voy a contestar de una forma que yo creo que lo va a entender todo el mundo. Alemania tiene sus votantes. El gobierno de Angela Merkel tiene sus votantes. El gobierno holandés tiene sus votantes. El gobierno de Austria tiene sus votantes. El gobierno de Francia tiene sus votantes. Y les importa a todos ellos, todos esos votantes, un soberano comino que pase con nosotros. Básicamente, ¿por qué? Porque a nosotros nos importa un soberano comino, que es lo que les pasa a los holandeses. Vale. Bueno, explicado este pequeño paréntesis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ellos, para prestar dinero del que ellos, hay que recordar que ellos también están en crisis, del que ellos también carecen, van a tener que pedirle un esfuerzo adicional a sus votantes. ¿Vale? Esto lo van a tener que decir todos. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos dinero, ¿cómo no nos van a pedir condiciones en todo? ¿Cómo no nos van a pedir recortes en todo? Y pongo otro ejemplo, porque me imagino que mucha gente estará pensando en las pensiones. España tiene unas pensiones, en contra de lo que se ha estado lanzando por parte, la idea que se ha lanzado por parte de Podemos, por parte del Partido Socialista, que con respecto a la capacidad que tenemos de pago, son generosas. Sé que mucha gente en estos momentos estará diciendo, joder con Carlos Cuesta, lo que acaba de soltar. Bueno, lo que acabo de soltar se llama matemática, se llama aritmética. Y alguna vez harían bien los gobiernos en decir la verdad. Nosotros en estos momentos en España, el nivel de nuestras pensiones ronda el 80-85% del último sueldo generado por el perceptor de esa prestación. Es decir, la persona que acaba de cobrar esa pensión, lo que va a cobrar representa el 85% del último sueldo que cobró. La media en Europa ronda el 55-60%. Es decir, podemos decir que en España son más generosas o si quiere la gente le damos la vuelta a la frase y decimos, en España, en Europa son todavía más tacaños, en el resto de Europa son todavía más tacaños. Pero lo digamos como lo digamos. Lo cierto es que para prestarnos dinero, evidentemente van a decir, oiga, si yo a mis pensionistas les tengo con un 55-60% de su último sueldo, para que yo les ayude a ustedes, ustedes también, ustedes también. Y esa misma regla la van a aplicar a los empleados públicos. Y esa misma regla la van a aplicar al gasto autonómico que tenemos. Y esa misma regla la van a aplicar al pago de impuestos que tenemos. Y esa misma regla, pa, 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 y podríamos ir repasando todos los capítulos. Claro que nos van a pedir esfuerzos por todas partes. Porque nosotros no hemos hecho nuestros deberes y ahora lo van a cargar posiblemente con la gente, porque desde Europa la cuestión social y la cuestión electoral dentro de España les importa muy poco, lo van a pagar con la gente que más depende del Estado. Lo cual puede decir mucha gente, es injusto. Vamos a ver, es que la política europea no es ni justa ni injusta. Ellos prestan dinero y quieren saber que se lo vas a devolver. Y lo único que van a hacer es mirar cuáles son las grandes bolsas de gasto público. Y en esas grandes bolsas de gasto público van a poner el acento. Y van a decir, quiero que esta recorte tanto, esta tanto y esta tanto. ¿Para qué? Para saber que ese recorte me viene a mí. Para saber que ese recorte me viene a mí Europa. Para saber que ese recorte me viene a mí Banco Central Europeo. Y eso es lo que van a hacer. Y las grandes bolsas de gasto son muy fáciles de identificar. Una es las pensiones, la otra es el gasto que tenemos en prestaciones, en sueldos, etcétera, a los empleados públicos. Y el resto de partidas que tenemos es el gasto autonómico, etcétera. Esas son las grandes partidas que tenemos. Tenemos el gasto sanitario, pero en esta ocasión, puesto que esto viene de una pandemia, no se van a atrever a tocarlo. Y el gasto educativo, donde evidentemente, cuidado porque también nos van a meter un pequeño cuerno. Entonces, todo en estos momentos está saltando por los aires porque unos señores que han preferido mostrar medidas socialcomunistas se han plantado en Europa insultando a unos, insultando a otros, sin las recetas, sin los deberes hechos, sin plantear ellos mismos unas medidas que hagan que la negociación fuese más dócil. No, no, han ido frontalmente como un rinoceronte contra un muro de hormigón. Y el muro de hormigón ha aguantado más que el rinoceronte. Pues nos vienen tiempos, sin duda, de duros ajustes. Carlos, aprovechando que estamos en línea, querría preguntarte por un asunto que publicas hoy en OK Diario, cuando aseguras que Podemos exigió al gobierno el pasado mes de febrero acabar con MUFACE, acabar con las mutuas que a los funcionarios les permite elegir entre la sanidad pública y la privada. Suponemos que esto fuera parte de la ofensiva que hacen ellos contra la privada, ¿no? A ver, aquí se, exacto, sí, aquí ya se empiezan a mezclar cuestiones que ellos las venden como cuestiones de gestión, porque dicen, si vamos a necesitar dinero, habrá que buscarlo de cualquier sitio, y cuestiones que son puramente ideológicas. O sea, yo claro que soy partidario de que cuadremos nuestras cuentas, pero claro que también soy partidario de buscar un esquema que evite que haya gente que lo pase excesivamente mal, somos un país que protege a nuestra gente, y que busquemos unas mecánicas en las cuales, con unos argumentos, no hagamos lo contrario de lo que estamos vendiendo. Vamos a ver, MUFACE es una mecánica por la cual el gobierno paga a unas mutuas, esas mutuas con ese dinero financian unos servicios hospitalarios, sanitarios, con cargo a entidades privadas, y acaban ofreciéndose a los funcionarios, de forma que los empleados públicos o funcionarios pueden elegir entre una sanidad pública y una sanidad privada. Y habrá gente que diga, oh, qué despendio, qué alarde. A ver, está calculado, aunque el gobierno lo está ocultando, pero el sector y las aseguradoras privadas ofrecen datos por los cuales resulta que cada plaza sanitaria está saliendo más barata a través de esta mecánica que si únicamente se estuviese utilizando el sistema público. ¿Por qué? Porque los 2,2 millones de usuarios que hay en estos momentos del sistema MUFACE no se van a evaporar, porque si se les quite la asistencia privada no van a dejar de necesitar servicios hospitalarios, urgencias, cualquier tipo de asistencia médica, no van a dejar de necesitarla. ¿A dónde van a ir? A la pública. ¿Qué van a provocar? Un colapso en la sanidad pública. Y la sanidad pública muchas veces opera con costes muy superiores a los de la sanidad privada. Se diga lo que se diga en contra. Resultado, esta medida ideológica va a hacer que se les quite una libertad de elección, o pretende, pretende, ya veremos cómo acaba esto, porque el meterte con la administración pública es una asignatura muy dura para cualquier partido. Pero lo que pretende es quitar la libertad de elección entre la sanidad privada y la sanidad pública por la obstinación que tiene esta gente de ir contra todo lo privado, cuando lo cierto es que es un sistema que está funcionando, que está dando calidad a los servicios sanitarios de los empleados públicos, tiene un índice de satisfacción del 80% entre los empleados públicos que prefieren optar por ese sistema de MUFACE que por la sanidad pública, y encima, no es que no esté demostrado que no sea más caro, no, no, es que está demostrado que es más barato. Pero aquí ya entra la ideología de la gente de Podemos, que con tal de fastidiar a la escuela privada, a la sanidad privada, y además lo hacen en un momento que es lamentable. Hemos explicado en tu pregunta anterior, Javier, las necesidades de financiación que tiene España, pero ¿cuál es el problema en buscar servicios cofinanciados, público-privados, para que las entidades privadas nos ayuden a tener una mejor educación, una mejor sanidad, unos mejores servicios sociales? ¿Cuál es el problema si vamos a tener problemas brutales para captar financiación? ¿Cuál es el problema en hacer una concesión con un hospital, con una escuela privada y decirle, mira, 20-25 años de concesión, tú lo das el servicio y yo te lo pago, pero anticipas el dinero tú? Y de esa manera no tenemos que construir más hospitales, no tenemos que construir más escuelas y las tenemos. ¿Cuál es el problema? Yo cada vez que escucho a todos estos progres hablar de, no, es que la sanidad pública por encima de todo, la educación pública, mire, oiga, yo para mis hijos, para mí, para mi familia, quiero una educación de calidad y quiero una asistencia hospitalaria de calidad. Si es pública, si es privada, me da olímpicamente lo mismo, la quiero de calidad y de la manera que no me exija un saqueo fiscal. Esa es la historia, pero ellos quieren poner el acento en lo público. ¿Por qué? Porque lo controlan ellos. Efectivamente, los de Podemos lo que quieren es que todo sea público para que dependa del ministerio del propio Pablo Iglesias. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Hasta una próxima ocasión.